Ah, que buen día hace hoy Dije que buen día, ah, muy bien Bueno chicos, como lo prometí, desdeuda y en el video pasado Llegamos a los 5 mil likes, el día de hoy Iremos a lo que vendría siendo La mamorra infinitation Pucha No soy prosta para hablar inglés Bueno, como pueden ver aquí tengo Mi sala de baúles, aquí en el piso de mi casa Y tengo lo que vendría siendo Pues la piedra secreta Ilegal, la llamo yo Vamos a cerrar nuestra puerta porque Entran los ladrones y se roban todo su contenido Todo me roban, no le importa Vale, pues eso, básicamente Es, vamos a ir A lo que vendría siendo Una, como se llama esto Dungeon super infinita La cual nunca acaba Pucha, ya era que, bueno, menos que me traje mi pico Pues eso, me trajo mi pico y una espada De iron, iba a traer diamante, pero después Se me iba a hacer muy fácil jugar con el diamante Así que bueno, tengo esta Varita mágica, que si es que la ponemos En esto de aquí Pum Automáticamente se crea Esto de aquí Que vendría siendo el portal Secreto Bueno, da igual Lo que vamos a hacer es Tratar de pasar Diez salas Y matar al Wither que está aquí En realidad no voy a tener que invocarlo Porque ya hay una sala que lo tiene Así que go Tú que por qué más sirve Ahora da igual Ya se me tiende Ahora Estamos aquí No sé dónde estamos ahora mismo Muy bien, una vez llegado Pues tendremos una formación así La cual es el inicio De la Mazmorra Tenemos una llave La cual nos permitirá Abrir cualquiera de las puertas En cualquiera de estas Habrá mobs Vamos a subir un poco el volumen Para que ustedes escuchen Vamos a entrar primero a esto Vamos a empezar Uy, empezaron a salir los mobses ya Vamos a empezar a atacar por aquí Se cree muy Muy basura Esta que me provoca Esta que me provoca un poco El lazo esto Yo no sé muy bien por qué Muere tú Y muere tú también Cabronazo Vale Lo bueno es que me traje bastante Esa antorcha Así que podremos explorar Básicamente En cada una de estas Estos de aquí No te aparecen encima Ninguno de estos bloques Como pueden ver Los puedo romper A no ser que tenga la llave Para poder pasarse Dentro de esto Tenemos que buscar Aquí nada me sirve Tenemos que buscar La respectiva llave Me voy a llevar un poquito de comida Porque de repente al rato Y me hace falta De hecho el volumen Está demasiado alto Pero bueno Por aquí debería haber Alguna llave La cual nos permita continuar O no No sé dónde está La jodida llave en realidad Vale, vale, vale Estaba en el techo Por lo general Está en cofres O en dispensos Como en este caso Aquí está la llave Así que podemos continuar Por ejemplo Queremos ir para aquí A la derecha Pues vamos por aquí Y empezamos a matar A todos los unorables ¡Qué pedo! Vamos a empezar por aquí Trata de no pisar Esto Hay algunos bloques Cuando los pisas Te hacen daño Así que también Muérete Vale Vamos a ver cuántas De estas Evidentemente Esto para mí es simple De hecho ni siquiera sé Por qué estoy haciendo la espada Cuando podría tranquilamente Vamos a romper esto Cuando podría tranquilamente Venir caminando Sin hacer absolutamente nada Y ganar Oye Muere cabrón Muere Vale Tenemos que buscar ahora mismo Lo que vendría siendo El dispenser O el cofre El cual nos dé la llave Vale Este de aquí es un spawner Menos mal que mi pico Es un poco veloz Aquí está la llave Perfección Ahora con esta llave Nos podemos ir a otro lugar Secreto La procesividad se encuentra Entre mí Demona matar a estos pendejos Que me doy What the fuck Vale, vale No importa, no importa Chicos, no importa ¿Ustedes confían en mí? Sí o sí No veo su respuesta ¡Aaah! Vale, decía Vine Seguramente te has preguntado ¿Por qué murió? Si era tan bro Lo que pasa es que tú Estabas viendo jugar hasta ahora A mi A mi clon A mi doble Con lo cual Mi doble es demasiado noob Para igualarme Con lo cual No ha podido Quizás superar las expectativas Lo siento por haber Intentado timar Pero creí que mi doble Lo podría hacer bien Pero bueno Tiene que hacerlo yo mismo A partir de ahora Ya no habrá ya Juego de niños Esto de aquí es real Para mí Necesito sacar un poco de comida El casco creo que me lo voy a poner Por ahora que pese a que no lo necesite Igual me lo pongo Porque soy así de Pero vale, vale Solamente vamos a Enfrentarnos A diez salas Vamos tres No Si vamos tres creo Vale, por aquí debería estar Lo que vendría siendo La llave En una de estas En el techo Sé que está La de dispenser Vale, el dispenser que me da la llave Para ir a la siguiente Jala Pum ¿Qué es esto? Oh no Este es el laberinto De los dioses Vale, esto tampoco lo puedo romper ¿Verdad? Nada de aquí Todo de aquí es indestructible No puedo pasar de sala en sala A mi gusto Evidentemente No, hombre Yo podría romperlo Esto, ¿sabes? Pero como quiero respetar Las normas De aquí Pues no lo voy a hacer Por ahora Desde luego yo podría romper Esto con un simple Cabezazo No me meto su cabezazo Esta porquería Y se rompe Pero no Mejor en él Mejor voy a seguir Con la tradición antigua Mi tatarabuelo me decía Mike Nunca rompas algo Que es indestructible Y yo le decía Pero ya me voy No es atorrer No, no rompa Me dice Te da mi abuelita Pero no cuando me estaría Mi sopa así Para ti que te vea Rompiendo algo indestructible No te doy mi sopa Te desheredo Me decía No, pero abuelita Yo quiero tu dentadura Para que merez tu dentadura Y me decía Ya, está bien Y ya, pero Mi abuelita era buena La verdad, chico Y en esta la de mi abuelita Por fin encontré Esto de aquí Con esto podremos irnos A otro lugar Vamos cuatro Ya, ya ves Solamente tenemos que encontrar Diez Vale, vamos por aquí Esta vez ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Eres tú cabrón? Esto es infinito ¡Uy, tú un wither! Ay, Dios mío En él Encima me pone gla No puede ser Vale, no importa Vamos a iluminar un poquito Por aquí Esperemos que no salgan Más withers Porque los withers Son los únicos Mobs en este En este universo De Minecraft Los cuales me pueden Envenenar un poquito Nomás, ah Nada, una milésima Pero igual me envenenan Pelos cabronazos No es posible Chicos La siguiente sala Soy tan perro Que la voy a pasar Desnudo Nada Así Nada Nomás De hecho me quitaría La ropa esta Que tengo ahorita puesta Pero no se puede ¿Qué pedo? ¿Quién quiere me echar? Pucha Poles noobs Estos de aquí No había polisito Que piensan que me van a atacar Encima está tan glad Está lag todavía Ese es mi nuevo poder La verdad El otro día estuve Entrenando un poquito Mi ataque de lag Vale Este es el último hueco Aquí debe estar la llave Efectivamente Aquí está la llave Vamos a lanzar Todo lo que no nos sirve Como la armadura Que es para noobs Vamos a lanzar la armadura De una vez al piso Porque no me va a servir Vamos por la quinta Esta es la sexta llave Vale Otro laberinto En serio Vale No importa Vale por fin Esto de aquí En realidad Esto es exactamente igual Que el anterior laberinto Yo si hubiera hecho Estos laberintos Serían más o menos así Bueno Esto me está dando Un poquito de sueño Demasiado simple Vamos a pelear Con estos simples noobs Vale vale Acá hay unos simples noobs Que piensan atacarme La verdad es que no van a poder Como dije hace un rato Yo sin armadura Puedo contra todo el mundo Yo no sé por qué Estos noobs Intentan siquiera Pelear contra mí Es una vergüenza Para Minecraft Para los mobs Para los mobs en general Que estos simples noobs Intenten siquiera Tocarme Uff Vergüenza Les debería dar Intentar matarme La verdad Voy a hacer una paquilla Retirada solamente Porque acabo de pisar Un poquito Este Una aguja Y tengo que meterle Mi pie allá Pero si no Puta los mato todos Apurecitos Vale ya hay muchos juegos Ya ahora sí Vengo ya preparado Vale vamos a empezar A romper un poquito aquí Esto de los spawners Por favor Quítense de en medio No tengo ahorita Su tiempo Para jugar A las peleitas Les he dicho ya Que no estoy para estos juegos No sé que hacen aquí Intentando matarme Estos niñitos Esto me hace acordar A la década De los 50 Cuando Erobrine Todavía vivía Aquí en Minecraft ¿No? Este Me la encontré Ahí a todo el mundo Estaba aterrorizando Para todo el mundo Erobrine Y le metí su cabezazo Erobrine Le metí su lapazo ¿O qué? Ah vale Se gastó mi llave Vale vamos a entrar A la séptima habitación Como iba diciendo Le metí su lapazo Pero Erobrine Le metí Le metí Roja su frente Al pobre Erobrine Tu sueño Basura Entonces este Erobrine Se fue llorando Y le dijo a Notch Notch se molestó Porque es su hermano Pero en el fondo Nunca se llevaban bien Del todo Pero era su hermano Entonces tenía que defenderlo Cualquiera Defiende a su hermano Y nada Notch me dijo ¿Sabes qué? O te disculpas O te elimino Tu cuenta de Minecraft Y yo dije Inténtalo Beba Sofía Y Notch se molestó O sea Notch agarró Y me intentó Borrar la cuenta Y al ver que no podía Contra mi poder Magnífico Ya se rindió Para siempre No ya mentira Mentirón Bromita Nomás era bromita Me dijo Y le dije Ah ya más te vale Basofía Y le metí su lapazo También y me fui A Notch Ah ese gordito Está 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 bajo mi poder Vale Este es el octavo Mueren Topazofía Esto me da Ala que laje Estas basuras me dan laje Encima Muere Topazofía Piensa que tengo su tiempo ¿No? Piensa que tengo su día Todo Tú también mueres Tu spawner Vale Vamos por la última sala Y después invocaremos A nada más Nada menos que Weaver Vale Este de aquí es súper simple En realidad Mueren cabrones También Dame la llave Y en la siguiente Este es de cerditos Porque es un spawner de cerditos Ahí había un spawner de cerditos O era cosa mía Bueno no importa Bueno chicos Solo solamente Quede eliminar A el Weaver Sin armadura Desde luego También voy a ir Porque soy demasiado pro Vamos a ver Que tal Uy no Un segundo Creo que estos Son desactivados Solamente me dijeron Que iba a haber un Weaver Esto no es boost En realidad Pero bueno Como dije hace un rato Vamos a pelear De hecho peleé con la mano Pero quiero matarlo rápido Así que bueno Pequeño Weaver Como explicar De esto que No me vas a matar nunca Por eso Este Weaver Piensa que me va a matar algún día Que podrá atacarme Que podrá bajarme mi vida Simple Weaver Espera Tengo que me haga un poquito de hambre Voy a comer mi manzanita No, no, no Espera, espera Tengo que No te la juegues Weaver Ya somos ya este nub Ya encima Saca Encima del subnormal Explota Y rompe sus propios spawner Más subnormal No, que nub La verdad Que nub Bueno chicos Me dejó con un poquito de hipo Un poquito De hipo Porque Tengo Tengo que Solamente Habla así Porque no Tengo un poquito de hipo Después ya contra los dos videos Sin nada Pero bueno Espero que haya probado Mi valentía Mi sabiduría Mi profecidad Ante ustedes Espero mucho Que les haya gustado Chicos Este video Ya saben que Si quieren Más aventuras Solo tienen que dejar 38.595.956.3 likes Aquí tengo a las estrellas Del nether Y creo que ya me voy a regresar A mi casita ¿Dónde estaba el camino? De vuelta a mi casa Y no me he perdido Ayúden Ah no Aquí está Vale Ah esa no es ¿Eh? ¿Dónde está mi casa? Ay Dios mío Vale Aquí está mi portal Secreto Bueno Me voy por aquí Espero mucho que les haya gustado ¡Bum! Me regreso justo lo que necesitaba El cristal El del nether Para ponerlo como decoración En mi casa Exactamente Aquí Pucha Que bonito Quedan Así después me dicen Que no sé decorar Después no me creen Que he hecho todo esto De aquí ¿No? Ah noobs Bueno no importa Espero mucho que les haya gustado Chicos Nos vemos en el próximo gameplay ¡Chao!